Muy bien. Bueno, con respecto a esta anteúltima sección, con respecto a esta anteúltima sección, es la que habla del hemograma completo, que en inglés tiene esta denominación que acabo de resaltar, Complete Black Cell Count, o sea que en inglés es un recuento, que es la palabra count, de células de la sangre, completo, sería la traducción literal, digamos. Y la abreviatura es CDC, esa es la abreviatura en inglés entonces para hemograma completo, que incluye, vamos a ver, varios tipos de análisis, puede incluir, no siempre se piden todos, a veces sí, y entonces ustedes, si alguna vez les pidieron todos los análisis del hemograma completo, el informe pueden ser dos o tres páginas cuando le dan los resultados, porque son varios. ¿No? Pero bueno. Empiezo a explicar el texto, qué es el hemograma completo, el CDC-CAMP. Primero que nada aclara, qué es, a measurement, measurement, es una medición, ¿sí? Es una medida o medición, ¿de qué? Of size, size, tamaño, qué es lo que se mide entonces, se mide el tamaño, size, number, el número, y maturity, la madurez, el estado evolutivo, puede llegar a haber algunas células que no están muy sanas que digamos, células enfermas, o células que por alguna u otra razón, por alguna disfunción, por alguna enfermedad que hay, no están, están, pasando por una etapa, ¿cómo le puedo decir? En la cual están, en proceso ya de, de pasar a mejor vida, si lo vamos a decir así, no es un término científico, pero bueno. O, células que están, degeneradas, células que están, no terminadas de madurar, y sin embargo, bueno, quedaron ahí, bueno, diferentes cosas. Entonces, esa medida, esa medida, de, las diferentes, como dice acá, different, blood cells, de las diferentes, células de la sangre, en un, volumen, en un volumen, volume, en un volumen, de sangre, o sea, no en cualquier medida, medida, no en cualquier cantidad, de sangre, en un volumen, específico, specific volume, of blood, en un volumen, específico, se hace el recuento, en un volumen, específico, de sangre. Entonces, ¿qué sigue diciendo, sobre el hemograma completo? Puede ser usado, o se puede usar, depende de cómo queremos, hacer la voz pasiva, en castellano, acá tenemos, luego, poder, ¿sí? El logo, can. Hola Lorena, ¿cómo está? Buen día. Entonces, puede ser, el logo Chubilla, lo hemos visto, usado, used. Un hemograma completo, puede ser usado, o se puede usar, mejor dicho, nosotros solemos usar más, en ese caso, la pasiva con C, se puede usar. ¿Para qué? To determine, para determinar, muchas, acá tenemos la palabra muchas, many, abnormalities, acá está, la palabra más técnica, anormalidades, many abnormalities, muchas anormalidades, ¿sí? Y acá tenemos, anormalidades, ¿con qué? Ya sea, como dice esta palabra, either, y de decir, ya sea, y, o bien, también. Bien, entonces, ya sea, con, la preposición en inglés, con, es esta que está acá, with, con, determinar entonces, el hemograma completo, se puede usar para determinar, muchas anormalidades, ya sea, con, the production, la producción, o la, destrucción, destruction, a veces, se determina, se ve que hay, una sobreproducción, de células, a veces, se están destruyendo las células, como producen algunas enfermedades, ¿sí? O sea, con la producción o la destrucción de células de la sangre, blood cells, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿qué tipo de glóbulos blancos? Hay cinco tipos principales que habíamos visto, y, o plaquetas, o combinaciones de los tres, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se puede usar, para indicar, indicate, una infección, infection, ¿sí? O un proceso, process, un proceso de infección, o proceso infeccioso, o un proceso, de enfermedad, disease, ¿sí? Esta es la palabra en inglés para enfermedad, disease. Lo que va a indicar, que hay un proceso infeccioso, o una enfermedad en curso, son las variaciones, variations, variations, ¿sí? Son las variaciones, en qué, en el número, ¿sí? Number, en el tamaño, size, o como dijimos, en la madurez, normal, de las células de la sangre. Entonces, si hay variación, en el número, en el tamaño, o en la madurez, normal, de las células de la sangre, eso puede indicar un proceso infeccioso, o una enfermedad en curso, o presente ya. Obviamente. Entonces, variations, variaciones, y nuevamente, número, number, size, tamaño, maturity, madurez, y infection, process, proceso infeccioso, y acá, la palabra en inglés, disease, enfermedad. Bien, seguimos. Entonces, sigue detallando, el PDF, a menudo, often, cuando hay una infección, infection, ¿sí? A menudo, a menudo, cuando hay una infección, otra vez, habla de, el número, o a menudo, con una infección, cuando hay una infección, el número de, qué tipo de células, de la sangre, se refiere, white, glóbulo blanco, a menudo, cuando hay leche, ¿por qué? Porque el glóbulo blanco, es el que se encarga, de la defensa, ¿sí? Entonces, a menudo, cuando hay una infección, el número, de glóbulos blancos, white blood cells, ¿cómo va a ser? Elevated. Hay muchos más, se generan muchos más, obviamente, porque el sistema detecta, que hay una infección, una disfunción, algo, cuerpo extraño, en el torrente sanguíneo, incluso células, que no son del cuerpo humano, cosas, y, van a producir, ordena a producir, en la médula ósea, más glóbulos blancos, que glóbulos blancos. Por eso dice, que a menudo, con una infección, el número de, glóbulos blancos, será elevado. Acá tenemos, fíjense, el, ¿por qué digo será? Porque acá tenemos el verbo to be, que es cero estar, y antes del verbo to be, de cero estar, tenemos, el verbo auxiliar, will. Will, cuando es usado como verbo, también se puede usar como sustantivo, pero en este caso, nos interesa, la parte del verbo auxiliar. Como verbo auxiliar, se usa, para que el verbo, que mencionamos a continuación de will, se conjugue, y o se traduzca en futuro. ¿Sí? Entonces, will, más el verbo to be, cero estar, será, estará, seré, estaré, serás, estará, de acuerdo. Entonces, por eso, dice que, cuando hay una infección, el número de, glóbulos blancos, será, elevado. Bien. Habla de, muchas, many, M-A-N-Y, many, muchas, muchas, que muchas formas, forms, por ejemplo, muchas formas, many forms of cancer, muchas formas de cancer, pueden, el verbo can, otra vez, pueden afectar, justamente lo que hemos, hablado recién, la producción, de production, de donde, de bone marrow, de la, de la médula ósea, muchas formas de cáncer, pueden afectar, la producción, de qué cosa, en la médula ósea, de células, de la sangre, de células, sanguíneas, black cell, hay muchas, formas de cancer, que justamente, si pueden afectar, esa producción, obviamente, y, aclara, acá tenemos, una forma en inglés, de decir, por ejemplo, for instance, es otra forma, aparte de, for example, que tenemos en inglés, para decir, por ejemplo, for instance, por ejemplo, un que dice, un incremento, increase, esta palabra en inglés, increase, incremento, un incremento, en qué, en los, white blood cells, en los glóbulos blancos, qué tipo de glóbulos blancos, immature, immature, inmaduros, entonces, por ejemplo, si hay un incremento, en los glóbulos blancos, inmaduros, en un hemograma completo, en CDC, puede, estar, associated, associated, así, se entiende mejor, associated, puede estar asociado, aunque es transparente, se parece bastante, ¿no? Entonces, un incremento, en la cantidad, de glóbulos blancos, inmaduros, si sale eso, en un hemograma completo, puede estar asociado, con, esta enfermedad, uno de los distintos, tipos de cáncer, que hay, leukemia, leukemia, en inglés, es el cáncer, en la sangre, leucemia, entonces, porque la leucemia, no permite, que los glóbulos blancos, se terminen de, sí, o sea, se terminen de madurar, entonces, obviamente, no van a servir de mucho, para defenderse, la modificación, en las células, que, realiza, la leucemia, otra vez la palabra, enfermedades, asociadas con la sangre, las enfermedades, en sangre, platisisis, o las enfermedades, de la sangre, such as, esto lo usamos, como para ejemplificar, tales como, such as, tales como, otra enfermedad, típica de la sangre, anemia, en inglés, anemia, se escribe igual en español, anemia, y este es otro tipo de, enfermedad anémica, sickle cell disease, sickle cell disease, ¿qué tipo de anemia es? Es este tipo de anemia, a ver, se ve la pantalla, del navegador, que dice, anemia de células, falsiformes, es la traducción, acá me aparece, la maricilla, ahora sí, bueno, anemia de células, falsiformes, falsiformes, fíjense, fíjense, antes que nada, la forma, que tienen, los, las células, células sanas, redondas, redondas, redondeadas, o redondas, células, que, fíjense, las células que tienen, profe, está como tildado, no? No se ve, profe. No, no se ve nada, está tildado, como en el texto. Ah, bueno, a ver si se, sí, sí, para la configuración. ¿Vos también lo ves así, Cami? Sí, 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 no lo veo, veo el texto. Claro, sí, me quedo en el texto, y nada, y ahí ya no. A ver. Voy a pausar la grabación. Ay, eso porque es hombre. Bueno, perdón, ¿cómo es eso? No, nada, profe, está todo bien, sigan. Ah, muy bien. Voy a hacer una denuncia al INADI. Por discriminación. Bueno, entonces, igual pueden mantener abierto el micrófono, no se preocupen. Entonces, células sanas, glóbulos rojos sanos, glóbulos rojos enfermos, se dan cuenta a simple vista por la forma. Y tal como dice acá, es la principal diferencia. Cuando hay anemia, que se llama drepanocítica, o de células falciformes, algunos glóbulos rojos se deforman, y tienen esta forma, sí, incluso, un poquito más redondeada, incluso, como esta. Bueno. Fíjense, que dice que es hereditario, si hay alguien en la familia que lo tuvo, es muy probable que pase de generación en generación. Muy probable, no seguro, pero muy probable. Entonces, ¿qué pasa? No hay suficientes glóbulos rojos sanos para transportar todo el oxígeno necesario por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque, tal cual dice acá, estas células quedan rígidas y se pueden quedar atascadas en los vasos sanguíneos pequeños, en los capilares, más que nada. ¿Sí? Entonces, eso puede aminorar o bloquear el truco sanguíneo. Claro, van quedando pegadas, van quedando pegadas, se va achicando, el espacio por el cual pueden pasar. ¿Sí? Y esta es la joda que para la mayoría de las personas que tienen este tipo de anemia no hay cura, es algo crónico. ¿Sí? Lo que sí pueden... Eso iba a preguntar si era crónico. Yo ese texto no lo tengo. No, eso iba a preguntar si era algo crónico porque ya que era como hereditario, digamos, a veces no lo podés combatir. Ese texto yo no lo tengo con la imagen. ¿No está? ¿Puede ser? No, porque lo busqué justamente para este... Ah, bueno, está bien. Ahora les... Pensé que yo no lo imprimí. Ahora les paso el link. Sí, no, perfecto. Yo pensé que no imprimí esa parte como me imprimí todos los textos, pensé que se me pasó ese. Ah, no hay problema. Lo paso por el chat de Zoom y después en el WhatsApp. Bueno. Este es uno. Vamos a ver otros más. Así que bueno. A ver. ¿Qué es lo que pasa? 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 Y... Eh... Pero como termina diciendo el texto, los tratamientos pueden aliviar el dolor y ayudar a prevenir las complicaciones. Esto, obviamente, cuando hay déficit de oxigenación en la sangre, obviamente que puede haber complicaciones. Es jodido. A veces, tanto la anemia como esta forma de anemia depende del grado de complicación, puede llegar a traer... A ver. Una de las complicaciones es que la persona necesite transfusiones directamente de hierro. ¿Ya? Volviendo venosa, tenga que ir cada tanto para que le pasen hierro porque no hay forma quizás si no resulta en la toma de pastillas de hierro, de comprimidos o de inyectables, a veces hace falta depende de los análisis de laboratorio, hace falta que se hagan transfusiones de hierro. Es jodido porque hay que ir cada tanto y duran no sé cuánto tiempo hasta que te pasan todo el hierro por la vía. No es muy cómodo tampoco, digamos, ni muy lindo, pero bueno. Así que bueno. Todo esto también puede traer trastornos en el sistema digestivo. Depende de la complicación que uno tenga. Es un montón de cosas. A nivel sanguíneo puede complicar un montón. Vamos a volver. Voy a minimizar. ¿Se ve bien la pantalla? Cambiamos a la otra ahora. Sí, 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 se ve. Bueno. Entonces, estas enfermedades en la sangre, como dijimos, la anemia y la que vimos recién que en inglés es esta, sickle cell disease, anemia de células falsiformes, hay varios trastornos que están catalogados dentro, o sea, la anemia de células falsiformes es un grupo, o sea, hay varios trastornos que están catalogados en anemia de células falsiformes, o sea, el que vimos, la drepanocítica que vimos nosotros es una de ellas. Pero bueno, esto seguramente hematología y todo eso lo verán más en este caso. ¿Y qué es lo que, fíjense que dice Will Kost, qué es lo que causa o va a causar este tipo de enfermedades en la sangre? Que la hemoglobina, hemoglobin, esté anormalmente, abnormally, low, baja. Obviamente, al haber enfermedades en los glóbulos rojos, la hemoglobina va a estar baja. ¿Sí? Y aparte, problemas de oxigenación porque, como les había dicho, ustedes seguramente ya saben, la hemoglobina es la proteína que no solo es la que le da el color rojo a los glóbulos rojos, obviamente, y a la sangre, sino que es la que permite transportar el oxígeno a través, justamente, de los glóbulos rojos. Bien. Vamos a, ahora, a la, a última sección del PDF, que es pruebas de sangre o análisis de sangre, las ches, comunes. Se nombran los más comunes, no todos, sino la lista es grandísima, ¿no? Y hay algunos que se hacen muy raramente, hay algunos que son específicos de una enfermedad o de una disfunción, acá solamente se ven los más comunes. Entonces, tenemos el cuadro de dos columnas, la columna de la izquierda, test, o sea, prueba, o análisis. En realidad, para ellos, test, es lo que nosotros llamamos prueba, para ellos, el test, la prueba, puede incluir muchos análisis, o sea, que prueba no es lo mismo que análisis. La prueba puede tener 20 análisis, por ejemplo, como pasa en el hemograma completo, que puede haber más de un análisis, ¿sí? Generalmente, sí, hay más de un análisis. Y en la segunda columna, tenemos usage, los usos que se le dan. El uso o los usos que se dan. Entonces, el primer, la primer prueba, el primer test, que, que describe justamente el CDC, el hemograma completo, que incluye white blood cell count, count, recordemos que recuento, white blood cell glóbulos blancos, recuento de glóbulos blancos. En inglés se abrevia todo en mayúscula, W, B, larga, C. Por si alguna máquina, alguna vez, algún analizador alguna vez les tira un papelito de los que todavía hay algunos que me dicen que todavía tiran los resultados en inglés, ya casi no, antes sí era más como, ahora vienen generalmente en la pantallita y en el papel que largan, vienen en español la mayoría, pero bueno, uno nunca sabe con lo que se va a encontrar. Bien. recuento de glóbulos blancos, uno de los que incluye el hemograma con glóbulos. Lo mismo, red blood cell count, o sea, lo mismo que el anterior, pero con los glóbulos rojos, recuento de glóbulos rojos. La verbiatura es R, B, larga, C, todo en mayúscula, R, B, C. Y lo mismo con el recuento de las otras células que nos quedaban, las plaquetas, recuento de plaquetas, ¿sí? Después tenemos también el famoso, en inglés es casi igual que en español, hematocrit, el famoso hematocrito, ¿sí? en volumen en sangre, ¿sí? Siempre es en un volumen, ¿sí? Es un volumen específico en sangre, ¿sí? ¿Por qué aparece la palabra red blood cell, glóbulo rojo? Porque el hematocrito es un tipo de recuento de glóbulo rojo, ¿sí? La verbiatura en inglés para hematocrito es esta, H mayúscula, C minúscula, T minúscula, ¿sí? 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 Otro de los análisis que incluye el hemograma es hemoglobin concentration, concentración de hemoglobina, ¿sí? Esta es la verbiatura solamente de hemoglobina, ¿sí? H, G, B, H mayúscula, G, B, minúscula. Y... Ah, vamos a ver algo sobre hematocrito, ¿sí? Esperen que cambio ahí. Bueno, estamos en la pantalla que dice hematocrito, ¿no? La ven? Sí, sí, se ve. Bueno, es una definición muy cortita para no ahondar demasiado porque esto ustedes lo ven más en hematología y en prácticas. Hematocrito es un examen de sangre, como lo que venimos diciendo, que mide la cantidad de sangre de una persona que esté compuesta por glóbulos rojos. Bueno, a eso se le dice hematocrito. Cuando queremos saber cuántos glóbulos rojos hay en un volumen de sangre específico, ¿sí? Obviamente, bueno, no es necesario aclararlo, esto lo aclaran porque quizás esta página la ve gente que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, bueno, yo no necesito decirle que se necesita una muestra de sangre para hacer el hematocrito, ¿no? No se lo aclaren tampoco a ninguna profesora o a ningún profesor en un final porque capaz que lo manda a empezar a cursar las prácticas del primer año, ¿no? Yo necesito la muestra de sangre, no me digas, si vos no me lo decías, yo la verdad que me enteraba, ¿le ayudo esta página? No, le voy a poner, de malo que soy, bueno, estoy así de jodido, heavy re jodido, bueno, vamos a seguir compartiendo la otra, no, esta no, porque compartí el explorador, bien, y ahora, un mosquito ahí, bueno, tenía que poner, fíjense, el último de los que están en el hemograma, dice differential blood count, hasta acá sería recuento, blood count, differential, diferencial, ustedes han escuchado muchas veces la palabra diferencial, seguramente, bueno, vamos a ver, ahora, voy a compartir una pantalla, sobre hello, acá está, no, le estoy hablando el explorador, porque a veces si no le habla, la computadora no responde, bueno, esta página tiene que ver, más que nada, para que vean bien la definición de lo que es, en inglés, nosotros dijimos, differential blood count, como está ahí en el PDF, esto, ustedes, en español, lo van a conocer como recuento sanguíneo con diferencial, ¿sí? Recuento sanguíneo, blood count, y con diferencial, differential. ¿Para qué sirve esto? Uno dice, bueno, sí, pero ¿para qué sirve? Muy lindo el nombre, todo, ¿no? ¿Para qué? Para contar el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en sangre, o sea, los tres tipos de células, ¿sí? Además, dice, se mide la cantidad de los diferentes tipos de glóbulos blancos, que también los habíamos visto, neutrófilos, linfocitos, monocitos, vasófilos, y así no. También se cuenta la cantidad de hemoglobina, porque es la que lleva el oxígeno, y también la cantidad de hematocritos, ¿sí? O sea, la parte de la sangre que está compuesta por glóbulos rojos, porque no, obviamente, no toda la sangre no necesito decirlo tampoco. O sea, ¿qué parte de la sangre es la que está compuesta por glóbulos rojos? Y ahí también se ve, ah, este está deficiente en glóbulos rojos, tiene que comer más carne, con lo que cuesta hoy en día. Bueno, pero es necesario. ¿Para qué se usa? Sí, quedan 10 minutos, ya no sé, gracias, no voy a pagar, está re caro el zoom, está re caro el zoom, decimos, bueno, se lo borraron el dólar, bueno. Encima, sí, cariño. ¿Para qué se usa? Para diagnosticar y vigilar, como dice acá, muchas afecciones distintas, anemia, como vimos, y algunas infecciones de los años. Lo pueden, yo generalmente les digo, en la gran, grandísima mayoría de análisis que me han hecho, aunque yo soy, que veo un, veo una jeringa con aguja y corro para el otro lado, o sea, lo hago cuando es necesario nada más, y cuando me mandan a hacer los análisis, obviamente, no soy muy adepto a las extracciones, así que... No me va a decir que le tiene miedo. Miedo no, aversión. Te impresiona. Una vez me marié a alguien, no sé por qué, si es porque me sacaron mucha sangre o por qué. No, es porque se impresiona, no, no. No me dieron ni un vale como daban antes en los hospitales para, vale para el comedor para que se regeneren los glóbulos de la sangre. Claro. Una vez me sacaron dos tubos, exacto, me están jodiendo. Ay, dos tubos, te escuchaste Camil. Dos tubos, no sé qué pasa, pero dos tubos. No, no te preocupes que es porque hay un análisis muy específico, me dijeron. Dos tubos, cuatro tubos, así, de lo que me dijeron. Claro, no fueron cuatro, agradecés. Claro. Hace poco, después de la extracción que nos hicimos nosotros en la clase, me sacaron cuatro tubos. Bueno. De los grandes, ¿viste que habíamos visto de los grandes? Ustedes están practicando. No me maríen, eso me pasó nada, acá estoy re vivo. Bueno, hay un meme en Facebook y en Instagram, como ahora se comparten más en Instagram que en Facebook, ¿no? Los memes. Hay un meme que dice cuando las mujeres están enfermas, ¿no? Y ahí viene a la tipa toda con tipo Iron Man, ¿viste una cosa así? Y abajo, cuando los hombres están enfermos, ahí hay un tipo en la cama diciendo, escúchenme con todas las familias. Tal cual. Están engrifados y parece que se les cae el mundo. Está el tipo con toda la familia alrededor de la cama tomándole la mano a los hijos y dice, escúchenme que estas pueden ser mis últimas palabras. Bueno, mi viejo era así, ¿no? Yo solamente insulto. Casi todos son así igual. Yo lo hago pero insulto al universo. Aunque sea una gripecita, bueno. Entonces, yo la mayoría, la gran mayoría de los análisis de sangre, no lo encontré, debe ser por laboratorio, cada laboratorio lo nombra como quiere. Hay varios nombres para el recuento sanguíneo condiferencial. Yo la mayoría, como les dije, la grandísima mayoría, lo encontré con este nombre, fórmula leucocitaria. Ese es el nombre que, no sé si es acá en Argentina, justo en ese laboratorio o por el tipo de método que usan, pero yo lo encontré muchas veces como fórmula leucocitaria. También se puede llamar biometría hemática condiferencial. Esto es más largo, por eso debe ser que eligen fórmula leucocitaria, cuadro hemático condiferencial, hemograma con fórmula leucocitaria y RSC condiferencial. Bueno, entonces, bueno, este, entonces, volviendo a el PDF. ¿Para qué es que se usa esto, el CPC, el hemograma completo? El verbo este, en inglés, H, ayudar. Para ayudar o auxiliar, también lo pueden resumir, lo pueden traducir, perdón, como auxiliar, si no quieren usar el verbo ayudar, capaz que queda más lindo auxiliar, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo me quedó rojo? Acá me rasqué, me quedó rojo. Si tuviera una enfermedad, me diría, eso es por cuestiones de la sangre y del corazón, vayas a hacerse un chequeo. y yo, obviamente, me quitarse un chequeo. La última vez que me vio así, me dijo, mire, le queda reticulado, vaya al cardiólogo, así me dijo, directamente, vaya al cardiólogo. Sí, yo tengo prolapso de válvula mitral desde adolescente, por eso es que tengo esto acá. Entonces, bueno, ya soy viejito y chiquito. Ah, bueno, bien. Ya soy viejo y chico. O sea, entonces, pero, entonces, ¿para ayudar en qué? ¿Tienes diagnóstico? En el diagnóstico, o para ayudar a diagnosticar, ¿sí? La diagnóstico, ayuda a diagnosticar, ¿qué? Como vimos anteriormente, anemia, la anemia, y otros disorders, desórdenes, ¿sí? Y otros desórdenes de la sangre, ¿no? Y en ciertos, esta es la palabra en inglés para ciertos, certain, ciertos, como dijimos recién, esta enfermedad del, tuje, para no decir una palabra, ciertos cánceres of the blood, ciertos cánceres de la sangre, ¿sí? Obviamente, leucemia es el más, el más conocido. ¿Para qué también se usa el demograma completo? Para monitorear, controlar, vigilar, lo pueden traducir como quieren. Es mucho más formal traducirlo como monitorear que quizás como controlar. Hay médicos que te van a decir controlar, hay médicos que te van a decir monitorear, depende de cómo quieran hablar, la labia que tengan. Y no me digan por qué ese hombre va a usarlo más informal porque tiene más chamullo, no sé, ya una alumna me lo dijo una vez, ¿eh? ¿Se quieren hacerlo lindo? Bueno, ya me atraje por la duda, ya tuve esa experiencia en unos, no sé si hace un año, dos años, no, y bueno, si es un doctor, si es un varón, va a querer elevar para hacerse lo importante. Bueno, te digo, está bien, tuviste alguna mala experiencia con el médico. Con algún hombre, bueno. Y si se quiere hacer el importante, ¿qué palabra usarían? Sí, monitorear, monitorear. No, hay que monitorear, señora, señorita, hay que monitorear. Bueno, pero igual está bien aplicado, está técnicamente bien aplicado. Está bien aplicado, pero depende por eso de la elección. Capaz que el tipo dice hay que controlar los glóbulos rojos en sangre, y otro dice hay que monitorear el nivel del glóbulo rojo en sangre. Entonces la paciente es de acuerdo al profesional. Para monitorear, ¿qué cosa? La pérdida, los, en inglés, pérdida. La pérdida de sangre, y no solo las pérdidas de sangre, las hemorragias, sino las infecciones en sangre, infection, infection. Traten de pronunciarlo, nosotros no buscamos qué pronuncien ustedes, pero si quieren hacerlo, traten de pronunciarlo cuando es infection, cosas así, traten de no pronunciar la O, salvo que lo pronuncien muy despacito, como para que la otra persona lo entienda. Infection, para monitorear las pérdidas de las hemorragias y las infecciones en sangre. Bueno, falta un minuto, así que voy a parar la grabación, vamos a volver a entrar con este mismo link, vamos saliendo y después volvemos a entrar. Ocas, profundo.